¿Por qué no has ido? Te estoy preguntando. ¿Tú sabes por qué? Era tu padre. ¿Mi padre? Sí, Marta, nuestro padre. No quiero hablar del tema. Vale, pues yo sí que quiero, porque hoy has sido en tierra y no te has dignado ni a parecer, que es lo mínimo que se merecía. Lo mínimo que se merecía. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, Marta, tu padre ha muerto y no has tenido ni los cojones de venir a despedirle. Para mí murió hace mucho tiempo. No puede ser tan... ¿Tan qué? Dilo si tienes tú los cojones. Tú no tienes ni puta idea. Tú, la niña perfecta. La niña que pudo estudiar fuera. La niña que ha decidido cómo vivir su vida. ¿Qué me estás hablando? Te estoy hablando de papá. De tu padre. Ese hombre murió para mí hace muchos años. ¿No te has preguntado nunca por qué se hizo el entierro de mamá? Ese día él murió para mí. Me importa una mierda, porque tú siempre la defendías a ella y siempre la querías más. ¿Por qué crees que lo hacía? ¿Cómo crees que murió mamá? Tú siempre, en tu puta burbuja, venías en ocasiones señaladas. Y yo, nunca tuve los cojones de decirte la verdad. ¿Qué coño, qué coño me estás hablando? Mamá murió de una paliza. Una paliza que me tocaba a mí. Papá llegó borracho a casa. Más que de costumbre. Yo no había puesto la mesa. Ese fue mi pecado, el pecado de mamá. ¿Por qué no lo denunciaste? Por ti. Porque para mí tú eras lo más importante y también lo eras para mamá. Alguien pudiendo salir de este pueblo y convertirse en alguien. Mírate, joder, lo eres. Por eso no lo hice. Mírate, joder, lo eres. Mírate, joder. Mírate, joder. Mírate, joder. Gracias.